Hola gente, ¿cómo están? Oigan chicos y chicas, es que iba caminando por ahí y noté que se cayó un pájaro. Aquí está. Yo la verdad no sé qué raza es, mírenlo. ¿Lo ven? Miren el piquito que es, no sé, es como amarillo y es siempre largo, parece el pico, ¿saben de qué? Como de un cuervo. Cría cuervos y te sacaran los ojos. Dios mío. Bueno, entonces, de pronto ustedes conocen bastante de animales. Yo pues casi de pájaro, no. Esto que está acá, pues ahí le puse isquiarroz, esto es papa, y aquí le puse agua. Pero me imagino que iba a tocar coger una jeringa y empezar a darle con la jeringuita y demás. Entonces, es que la niña está dando ruido. Si alguien sabe qué come este pájaro, qué tipo de pájaro es, porque, miren, lo voy a levantar, miren, para que lo vean. Miren. ¿Sigue? Pobrechito. ¿Saben por qué me lo traje, la verdad? Porque ese animal no tiene supervivencia, no tenía como la manera de sobrevivir por sí solo. Y quise ponerlo en el nido, pero yo sé que la mamá lo iba a rechazar. Y un perro iba como a morderlo, entonces yo espanté al perro, le dije, chichichichite. Y entonces me fui y pum, se metió abajo de un carro y pum, yo empecé a buscar al pájaro rápido y el perro como que se me iba ahí encima. Yo le dije, chichichichite, es que se volvió gay o qué. Y entonces el perro se fue para un lado, pero está aquí con la maricada, así era como un perro gay. Y el pájaro lo rescaté debajo del carro y no pude ponerlo incluso en el nido porque es que el árbol era muy espeso y era altísimo. Y no, eso no pude, el pajarito pues parece que está bien. Si por mí fuera yo lo alimento y lo cuido hasta que sea adulto. No, es que como de ligera. Es que después de que, un animal de esos no tiene como el hábitat natural y entonces devolverlo a la fauna es difícil, creo yo. Que no se puede liberar así nomás porque él no sabe cómo sobrevivir y me imagino que también se muere. Yo opino que por mientras voy a intentar alimentarlo y demás y cuidarlo. Si alguien sabe qué tipo de pájaro es, pues le agradecería que me digan más o menos qué come este pájaro, más o menos a cuántas horas le empiezo a dar comida, agüita como es, con la jeringuita y demás, qué le puedo dar. Y eso, yo voy a hacer lo posible por él porque pues me dio pesar, la verdad. Mira, si hubiera encontrado un gato, pues ya tengo un gato. Es que si hubiera tanta gente con mi corazón. Pero el pajarito pues es hasta tiernito, ¿no? Más adelante pues por mí le consigo una jaula, pero una jaula grande para que tenga espacio, buena comida. Ahí vamos mirando. Se cuidan, Dios me los bendiga y les encargo muchachos. Jejeje. Jejeje.